Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días ahí del otro lado en este ya dos de junio cargados de información para convertir con todos ustedes catorce grados con ocho la temperatura actual, atención porque todo va a bajar hasta los seis grados en horas de la madrugada. Ya estoy fijándome en el informe de meteorología, se viene en frío, en frente a frío en las primeras horas, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas para mañana miércoles. Esto ya arranca desde la madrugada, así es que abrigarse bien y afrontar el día con mucha cautela a nivel climatológico. Bueno, en este espacio de información y análisis queremos hacer algo un tanto diferente a lo que venimos haciendo. Vamos a hablar un poco del mercado bursátil, mucho escuchamos, mucho vemos en cuanto a noticias, repercusiones, pero a profundidad y a detalle todavía no tuvimos el espacio de poder analizarlo. Es por eso que ya invitamos y agradecemos el tiempo valioso que nos está brindando. Están Canova, analista financiero, gran referente, consultor, asesor financiero, empresarial también, por lo que el conocimiento que él puede transmitirnos en este espacio va a ser sumamente relevante. Así es que lo saludamos desde ya y esperamos aprovechar al máximo espacio. Están buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido David? A todo el equipo del canal 5 días, muy buenas tardes. Gracias por la introducción, David. Un poco desagerado, pero gracias a David, señor, por la amabilidad siempre. Y sí, hoy vamos a hablar justamente de lo que es el mercado bursátil, pero versión Paraguay y bueno, también contrastar con otras economías, ¿verdad? Que siguen las diferencias igual. Bueno, hay que entender que estamos creciendo, no tenemos 500 años de historia como en Nueva York, por ejemplo. Estamos creciendo y bueno, a la par también de lo que se sumen los emisores, que también quiero hablar de eso, estaremos creciendo a mayor ritmo. Y qué importante lo que mencionas, porque si bien Paraguay en cuanto a su mercado bursátil quizás somos un punto minúsculo en comparación a los grandes mercados que llevan ya siglos inclusive ahí presentes, inclusive voy a compartir en instantes un poquito simplemente para el tema visual, para que el televidente tenga un poco de esta impresión también. En mayo igual crecimos bastante, importantemente crecimos a pesar de que todos los sectores se han venido para abajo, abril, mayo, han sido dos meses muy complejos. El mercado bursátil se mantuvo firme y con crecimiento inclusive. ¿Por qué pasa esto? A ver, buena acotación, cierto. Pero antes de responder todavía, quiero decir a la gente que está mirando, uno puede entrar a la página web de la bebepasa.com.by, se escribe belarabecorta.com.by. Sí. Hay un apartado de informes donde cada mes, como reloj suizo, están posteando el reporte de lo que fue el mes que acaba de cerrar, en términos de qué se negoció, qué volumen se negoció, qué tipo de mercado se negoció, qué instrumento se negoció, qué empresa emitió. Es un dato bastante interesante que cualquier persona puede acceder sin costo y ver cómo está funcionando. Esto porque entendamos que la bolsa de valores en cualquier país, la esencia misma es la transparencia y que también el que está arriesgando capital al inversor también pueda tener esa información 100% objetiva, sin ningún tipo de, digamos, toque de marketing ni subjetividad, sino que es información fría de los datos de los sistemas que manejan la bebepasa. Y bueno, me parece fantástico que se pueda hacer eso, ¿verdad? Y ahora respondiendo a tu pregunta, David, si el volumen aumentó en mayo, si comparamos lo que fue en mayo del año pasado, y antes de entrar acá, la estuve haciendo un pequeño apunte, porque el reporte es un poco largo, tiene como 20 páginas, no podemos, es una cuestión de... Te preparé acá, vamos a mostrar un poquito más adelante, así también despacio hacemos un vistazo a grandes rasgos. Ok, ahora, adelante una cosa. El por qué hubo tanto volumen este mes acaba de cerrar, ¿verdad? Si uno entra en detalle y ve qué tipo de mercado se negoció, quiero dar dos conceptos, mercado primario y mercado secundario. El mercado primario de David Audiencia significa la emisión que hace la empresa cotizante, donde emite el papel, emite el bono de la acción de manera directa al primer comprador inversor que adquiere eso. Y el dinero entra en la empresa emisora. El mercado secundario es cuando, por ejemplo, el señor David compra bonos de una empresa, a ver, no sé, empresa X, Saeca. Bueno, David, compras esos bonos, pero luego lo vendés a Mariel, a nuestra productora. Ahí se dice una aparición secundaria, vos que compraste el emisor, luego vendés a otro inversor, esa plata no entra al emisor, entra directamente a David, porque David está vendiendo su propiedad, su título financiero, eso es mercado secundario. Sí. ¿Qué pasó este mes de mayo? Este mes de mayo, bueno, ante la conyuntura que tenemos en Paraguay, en el mundo, bueno, hay una crisis, hay empresas que están cerrando, hay empresas que están llevando sus empresas en convocatoria de creadores, quiebra, no escuché tanto, pero convocatoria sí he escuchado, cesación de empresas, de funcionarios, ¿verdad?, colaboradores, y el crédito de bancos que está bastante, por más que tengamos un FOGAPI, no se le ha dado la velocidad o la gestión necesaria para el FOGAPI poder llegar a esas MIPIMES, ¿verdad? Sí. Y las empresas grandes, David, audiencia, que uno dirá, esto lo discutía con varios clientes en estas semanas que pasaron, ¿verdad?, decían lo siguiente, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿por qué cree el gobierno que una empresa grande también no necesita un FOGAPI? Porque entendamos que FOGAPI solamente es para MIPIMES, las empresas grandes, que son las que facturan más de 6 mil millones al año, o tienen más de 50 colaboradores, no entran en FOGAPI. ¿Y qué decían estos señores, estos directivos? ¿Por qué el gobierno cree que si sos grande no vas a necesitar un crédito, un bailout, como dicen los americanos? Y yo decía, a ver, me parece que debería haber un producto para ustedes, ¿por qué? Porque las empresas grandes, cierto, tienen más capacidad financiera, más espalda, pero también la audiencia, la carga de gastos por mes de una empresa grande es extremadamente grande, entonces hace falta ese auxilio también, cosa que no hay hasta ahora. Bien, entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas empresas, cuando tienen liquidez, ¿qué pasa? ¿Qué también hace David a audiencia? Compran títulos, ya sea CEA o compran también bonos o acciones en la bolsa, y es como un ahorro, un resguardo. Al necesitar, David, una liquidez, no tener ese acceso a las líneas de crédito, que se, que recuerda ya por marzo, el señor Cantero, como que daba ciertas, ciertas esperanzas, no se dio, no quiero entrar en un poquito de eso, pero no se dio, ¿bien? Entonces, yo que tengo bonos de tantos millones, supongamos, tengo, no sé, mil millones de bonos que mi empresa compró porque tenía cierta liquidez, yo lo vendía secundario para tener liquidez mediata. Yo he escuchado a la mano de varios también clientes, amigos, que estaban buscando vender sus títulos en bolsa porque necesitaban liquidez mediata. Esto que estoy diciendo que es una teoría, paso a los datos ya recabados en la vez de pasa, y de ese volumen, que es cierto, es un récord, David, el 94% fue mercado secundario. O sea, gente que tenía títulos que volvió a vender, ¿por qué? Porque evidentemente necesitaba liquidez, o decía, a ver, quiero tener dinero líquido para en el caso de que necesite por una emergencia, ya sea personal o ya sea mi empresa, porque los gastos no pararon. O sea, es cierto, la economía paró, abril fue un mes negro para Paraguay y todo el mundo. Y quiero solamente enfocarme a Paraguay porque no es realidad, ¿verdad? Pero yo no recuerdo en la historia que se ha llevado esto, que Paraguay haya parado como si fuera que estábamos en una guerra, ¿verdad? Paramos totalmente. Pero los gastos, señor, siguieron los gastos. O sea, cierto, tuvimos, los bancos apoyaron con el pasar, con renovar las costas a la cola del flujo de caja. La ANDE tuvo también una cierta, digamos, un cierto acercamiento a la gente que también hizo pasar también los gastos hasta cierto nivel, ¿verdad? De facturación que recibías, ¿verdad? Pero en general los gastos seguían, ¿verdad? Entonces, mi lectura es esto, ¿verdad? Se dio un volumen muy importante gracias a la conyuntura donde se permitió que el mercado secundario entre y se pueda vender. Que también hablas muy bien también de la bolsa en el sentido de liquidez. O sea, también te demuestra que más que vos compres un título de audiencia a cinco años, a seis años, porque entendamos que la bolsa, gran parte de los títulos están diseñados para, o sea, la estructura está diseñada para financiarte de cinco para diez años. Por más que también hay bonos a uno, dos, tres, cuatro años. Pero la idea es complementar banco, que es más cortoplacista, con la bolsa que es un poco más mediano, largoplacista. Por más que existe una AFD y todo, ¿cierto? Pero la ciencia de la bolsa es eso. Entonces, habla muy bien respecto a la liquidez y cómo una persona puede tener una inversión a tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez años también y venderlos porque existe. Y también existe gente que también está dispuesta también a comprar. Lo que no tengo a mano todavía, audiencia, es que si esas operaciones secundarias se vendieron a la par o bajo la par, ¿qué me refiero a eso? Para hacer un poco de didáctica, que ya me conoce David también, bueno, ya, en dos años que estamos ya. Quiero enseñar también, cuando hablamos de una venta, un título, o sea, un CEA, una acción o un bono, y vendemos a la par, quiere decir que vos, David, estás vendiendo al mismo valor que el papel cita. Ponle acá, tenemos un bono que vale 10 millones. Si vendes a la par, David, estás vendiendo o recibiste 10 millones. Ahora, más el interés acumulado a la fecha. Ahora, si vendiste a David bajo la par, o sea, a descuento, este bono que vale 10 millones, vos lo vendes a, no sé, 9 millones 500, por supuesto, va a estar más atraído también el inversor de otro lado para comprarte porque compra más barato, pero al vencimiento va a recibir el valor, el face value, el valor que tiene el título, así que también maximiza también su retorno. O sea, ese caso todavía no es no está en el reporte, pero puede ser que haya gente que dijo, a ver, tengo un bono de tantos millones, voy a vender al 99% el precio bajo la par, y bueno, ahí hubo aumento de la demanda, ¿verdad? Pero me consta que eso fue lo que pasó y pudo ser un gran motivo de por qué también se dio esto del movimiento secundario, ¿verdad? Sí, 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 por sobre todas las cosas. Quiero ir mostrando un poquito, así de paso la teleaudiencia va haciéndose eco también y puede tener una imagen un poco más rápida de lo que queremos ir mencionando. Otro comparto, justamente ya que ha abierto el documento y precisamente el comparativo interanual. Vemos mayo 2019 frente a mayo del 2020, esto en millones de guaraníes, vemos 691 mil millones 2019 frente a este casi 1.2 billones que se dan en mayo de 2020, se está duplicando básicamente este monto y vemos que el sistema electrónico está superando pero ampliamente al sistema tradicional, que esto me parece muy positivo también porque digamos todos los accionistas, inversores que están abocados también a incorporarse a la tecnología. A ver, la tecnología simplemente en el año 2010 se trae al Paraguay el sistema de negociación electrónica para los bonos. Ahora está saliendo también el sistema de acciones inmateriales. O sea, estamos poco a poco yendo a lo que es la tendencia en los mercados internacionales de dejar el papel de lado, David, audiencia y ya netamente hacer 100% electrónico, que da dinamismo también al inversor o al emisor también que está buscando capitalizarse, ¿verdad? Pero sí, esto que decís es una de las páginas que tiene el reporte que, repito, está en la página web de dbpasa.com.pe, la parte del reporte. A ver, subo un poquito más, un poco de lo que hablábamos, no sé si se aprece bien, hago un pequeño suma acá en estos últimos años, este récord que hemos roto de los mil millones de dólares, muy importante en 2019, superó la bolsa, ahora el acumulado ya va cerca de los 700 millones y bajo un poquito más acá, vemos acá, esto en guaraníes, dejo justamente en esta parte, porque él ha acumulado 2019, estos casi mil millones serían 6.3 billones de guaraníes, en 2020 ya le ha acumulado 4.8 billones. Imagínate, estamos en el quinto mes, porque sería al cierre del quinto mes del 2020 y ya representa casi el 76% de todo el volumen del 2019. Impresionante esto. Totalmente. Un gran disparo que dio la bolsa en los últimos años fue cuando el sector público ingresa al circuito de la bolsa. Cuando estaban, por otro lado, no entraban en la bolsa, se insertan instituciones como AFD, Hacienda empieza a emitir los bonos del tesoro, los botes del mercado local, no el que colocan en Nueva York, a través de la B pasa, eso evidentemente dio un empuje impresionante en lo que es volumen, porque también, entiéndase que los volúmenes que emite Hacienda o emite un AFD son montos bastante importantes, donde una sola o dos emisiones ya te hace básicamente todo el año promedio histórico, ¿verdad? Entonces, de esto que estamos viendo acá, David, que está mostrando a la audiencia, 2015 y 16 y 17 para adelante, ¿verdad? Gran parte de esa barra, por decirlo así, es sector público, que gracias a Dios decide realmente impulsionar a lo que es el futuro, la realidad. O sea, un Estado no puede estar agilando sus bolsas de valores, el Estado debe inclusive incentivar a dinamizar un mercado de valores, porque el beneficiado es, digamos, un 360, se beneficia el emisor, se beneficia el Estado, porque si está bien el emisor, vende más, eso significa más IVA para el Estado, significa más también IRASI o el IRE, que ahora se significó, ¿verdad? Así que todos ganan, hay más empleo, o sea, hay beneficios, o sea, le conviene a todo Estado, a todo gobierno incentivar lo que es el circuito bursátil, que yo siempre dije, en el pasado, vamos a ir un poco ya hace 10 años atrás, ¿verdad? Yo recuerdo que el presidente anterior es, a Carte, por ejemplo, vamos a hablar de Duarte Fruto, o González Macchi, o Lugo, o Franco, que tuvo un tiempo también, ¿verdad? A ninguno de ellos le escuché hablar ni siquiera una sola frase de los que es mercado de capitales, cómo reforzar ni en campaña, ni en gobierno. Tampoco yo escuchaba a los ministros de industria y comercio, o entendamos que el MIG da un director a lo que es el Board o el Consejo de la CNE, que es la Comisión Nacional de Valores. Hoy está el presidente, una persona bastante calificada, que es Joshua Breaux, una persona que, bueno, trabajó en el Banco Central, estuvo también en Europa, trabajando en Inglaterra, estuvo un tiempo en un fondo de inversión trabajando. O sea, una persona que sabe la realidad de los mercados de capitales internacionales, hoy está en el asiento del presidente. Le conozco, sé que está haciendo cosas, para innovar y traer más productos, para atraer a los emisores. Sí. Porque, a ver, David, este crecimiento que mostramos recién, que se dio en el 2015 para adelante, ¿verdad? Fue gracias a la entrada del Estado. Ahora, para volver a tener un delta que supere el 30, 40% promedio, tenemos que hacer que los emisores potenciales que tenemos en Paraguay entren a la bolsa. Ahora te pregunto, de vuelta, lo que te preguntaba antes de entrar al aire. ¿Cuántas MIPIMES hay en Paraguay aproximadamente, mi querido David? ¿Y cuántos grandes contribuyentes hay aproximadamente en Paraguay? Claro, y te decía que, a grandes rasgos, según lo último que mencionamos hace un tiempo atrás con el viceministro de MIPIMES, precisamente, son 820.000, 820.000 en promedio, porque la cifra no es exacta, y sería un centenar nada más de las grandes empresas. Pero de esas 820.000 inclusive, más de 600.000 son informales. Imagínate. Bueno, ahí está también un gran problema, ¿verdad? Pero, a ver, de esos 800.000, vamos a decir, mi querido David, y también le sumamos los grandes contribuyentes, bueno, pones ese número a un costadito. Ahora, del otro costadito, te pregunto, ¿cuántos cotizantes vos crees que tiene la bolsa de valores de Asunción hoy, año 2020? ¿Cuántos emisores? De los 100 no pasa. Me imagino que de los 100 no... A ver, está por los 130 aproximadamente, David, y a lo que voy a ir más, es muy pequeño todavía, y ahí está la oportunidad de crecimiento, de ir. Todo ese mercado que tenés potencial, que podés traerle a tu circuito, que dejen de pensar solamente en bancos financieros, que, ojo, no es competencia, es complementarse, ¿ok? Claro. Tener esa ventana abierta para que el empresario, sea mi time, o sea, empresa grande, o gran contribuyente también, ¿verdad? Diga, ok, mi interés es la bolsa, ¿cómo lo hago? Cierto, tenemos información de cómo hacer eso en la página de la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que uno entra, quien quiere entrar ahora puede entrar en cnb.gov.epi o B pasa, velarabecorta.com.pe. Hay apartados respecto a cómo hablan, o sea, cómo se hace para cotizar. Resumo rápidamente, tenés que tener primero el estatus de cotizante, eso que quiere decir en un castellano más simple. La CNB y la B pasa deben darte como la licencia para que tu empresa pueda cotizar, primer paso. O sea, de ser S.A. o S.R. Unipersonal, David, audiencia, tenés que pasar a ser, o SAE, que es su anónima emisora, que es el que puede emitir solamente bonos, o tenés que tener el estatus de SAECA. El estatus de SAE y SAECA no te da un escribano, no te da la audacia del tesoro, te da solamente la CNB y la B pasa por resolución. Ahí nace tu empresa, o sea, transforma tu empresa en cotizante. Una vez que tenés estatus cotizante, ahí sí te vas y ves que vas a cotizar. Bonos, acciones, y falta un poco más tal vez de docencia y comunicación al respecto de eso, ¿verdad? Yo en mis clases en la universidad donde enseño, yo siempre toco el tema de mercado bursátil, hablo de lo que es Nueva York, San Pablo. Porque es como un tabú para la gente, la gente que no conoce directamente, ya no quiere meterse en ese tema. A ver, hay gente que cree, yo cuando era joven fui un asesor de una casa de bolsa, yo recuerdo que la gente creía que tenías que tener mucho dinero para entrar en la bolsa, que si no tenías 100 millones, no pasen ni por la vereda de una casa de bolsa. Hoy en día eso es totalmente falso, o sea, hoy en día con un millón de guaraníes ya puedes ser cliente de una bolsa, y es más, es el mercado que tenemos, ahora no tenemos un mercado de Mónaco, acá tenemos un mercado de personas, bueno, de ingresos medios, ok, y que también se puede utilizar esto también como un instrumento de ahorro. O sea, y sacarse en la cabeza, mi querida audiencia, que uno entra en la bolsa para poner 100 y después como las películas de Wall Street que sube a 2000 o baja, eso no existe acá, porque no hay volatilidad, tampoco hay un sistema informático para ese ministerio, que es otra cuestión también que capaz no da tiempo para eso, pero la bolsa en Paraguay está diseñada para ser una bolsa pro-renta fija o pro-bonista. Uno compra bonos, es lo que más tenemos disponibilidad, pero no porque la B de Pasa sea el responsable ni la CNB, sino que porque el emisor, la empresa cotizante, que son unos 130 posiblemente, dicen, el directorio dice a esas empresas, yo no quiero emitir acciones, no quiero más tener accionistas en mi empresa, es mi empresa, no quiero otro sueño. A creedores sí acepto, porque entendamos que una empresa que emite bonos está trayendo a creedores a su empresa y se pone al lado en el pasivo con los bancos financieros bonistas. Sí. Eso como que me ha aceptado. Ahora lo que no se acepta ahora por una cuestión de cultura tal vez es, yo soy accionista contigo ahí con el equipo de una empresa y si emitimos acciones, bueno, estamos o no estamos cómodos con el máximo y está en nuestro barco. Y mucha gente dice, no, no quiero eso. Cuando en otros países como Estados Unidos, a lo normal emitir acciones y está bien, no pasa nada, es algo normal. Cierto, es algo muy delicado porque también entra cuestión en el tema de votación, de control de la empresa, protocolo de gobernanza, hay otras cosas más también que hay que ir afinando, pero se puede hacer. Yo le digo a cualquier empresario, mira, ahí me tienen acciones y yo te preparo tu protocolo de gobernanza y ya están los recados para que cualquier accionista sepa cómo se maneja la empresa y hasta dónde puede ir, por más que él sea accionista. Pero bien, falta más comunicación, también falta una cosa que antes de decírtelo, te pregunto a David. Si vos te vas a un banco, oí David, mi querido David, y quieres sacar un crédito para tu empresa, ¿qué tiempo vos estás dispuesto a esperar para que te den el OK y te llame tu oficial y te diga de ahí, se aprobó tu crédito para tu empresa? ¿Cuántas semanas o cuántos meses vas a esperar para estar todavía tranquilo y no empezar a ponerte...? Claro, en mi caso particular, si mi empresa es chica y el COVID ya me está afectando todos los datos operativos, yo tendría días en la espalda. Semanas si es que tengo algún ahorro por ahí para subsistir. Ok. Bueno, una cosa más también que se está trabajando, me consta, ¿verdad?, es la velocidad también de que una empresa, una vez que tenga estatus de SAECA o SAE, pueda también tener esa rapidez para lanzar sus títulos al mercado. Yo te hablo de vuelta a mi época, cuando era joven, ¿verdad?, y empresas de entrar a la casa de bolsa para que le dé emitir, pasaban nueve meses, pasaban un año, porque era súper lento. Y te hablo de la administración del señor que estaba antes, Joshua Broke. Y bueno, era muy status quo, no había mucha tecnología, eso está cambiando. Pero si se pretende crecer más en un delta parecido que creció la bolsa cuando entró del sector público, ¿se quiere replicar eso? Tu único mercado que pueda apuntar es las MIPIMES y las empresas, evidentemente, las grandes, ¿verdad? ¿Y cómo atraes? Bueno, acá hay que ser rápidos, porque si yo necesito 5.000 millones de guanillas para mi empresa, o ir a un banco, sacar un crédito apotecario, o no me va a tardar capaz un mes y tanto, porque tarda el tema de escritura de compañía, ¿verdad? No te digo que tiene que ser lo mismo la bolsa, pero sí debe acortarse los tiempos para que yo ya pueda tener eso y lo tenga que esperar más de seis meses, digamos, porque ya es mucho, no sé, seis meses, ¿verdad? Sí. Eso creo que es lo que se está trabajando ahora. Todas las casas de bolsa que también entendamos que las casas de bolsa también son accionistas de las B de PASA, así que es un gran grupo, digamos, que están trabajando conjuntamente empujando el carro y con también el, digamos, el acompañamiento de la CNE que ahora tiene una persona que yo creo que es una persona muy, muy indicada para estar ahí, porque tiene la formación académica, ya tuvo esa experiencia con los mercados internacionales, y estoy seguro que tiene que ser lo mismo en Paraguay. Ok, no vamos a hacer Wall Street todavía, estamos lejos de eso, pero estamos paso a paso llegando en lo que es Inovacy, nuevos productos que ya han lanzado a la B de PASA. Necesitamos que esa creación de producto que viene solamente en la mano de los emisores llegue. Vos podés tener algo fantástico, aunque no hay audiencia, pero si no tienes los emisores que están entrando, no vas a tener producto. De ellos nacen el producto, no nace de la bolsa de valores, no nace de las casas de bolsa, no nace de la CNE, nace de la empresa pyme o grande que quiere entrar, y ellos son los que crean producto para que todo esto se mueva. Y aparte se puede aprovechar, ya estamos en los últimos minutos, están lastimosamente. Entonces ya te quiero comprometer a un siguiente espacio para seguir analizando, hay creo que cosas muy ricas acá para seguir aprendiendo en el mundo bursátil, y creo también que la teleaudiencia va a estar interesada. Se puede aprovechar hoy el hecho de que el mercado bursátil paraguayo es bastante chico, no especula, no hay demasiados márgenes, aquel que esté un poco informado va a poder invertir correctamente hoy en el mercado. Totalmente, tenemos información transparente, no existen las tasas de interés, no son variables, son tasas fijas. Si vos compras un bono de 10% a 10 años, es 10%, no está constantemente, se viene bajando, no hay esa volatilidad. Entonces es bastante todavía, bastante sólido, bastante simple, que da esa seguridad también al inversor. Pero sí, a la gente que va a querer entrar como inversor, por favor, tiene que tener algo en opción de finanzas, asesórese bien, por favor, algo en opción también de leyes, lea también, tienen que leer, tienen que leer los contratos, tienen que leer. O sea, es una persona que tiene que informarse bien antes de entrar. El concepto que se usa en finanzas, David, audiencia, es de inversor calificado. El inversor calificado es la persona que sabe, en pocas palabras, en qué está ingresando. Y que también, si llega a perder ese dinero, no va a significar esa catástrofe económica y personal que puede darse, ¿verdad? Que también, hoy las casas de bolsa también están dando ese test, digamos, para ver si sos inversor calificado o no, ¿verdad? Y de acuerdo, eso también se le lleva la mano, ¿verdad? Especulación no existe porque, como le dije, no existe volatilidad y nada de eso. Así que, lo que ustedes de repente habrán visto, le digo a la audiencia, en el lobo del Wall Street, o no sé, The Big Short o otras películas, no va a pasar jamás. No va a pasar jamás. Bien, bastante ventajoso eso para aprovechar ahora. Pero bueno, está nomás que agradecerte tu tiempo, espero que la teleaudiencia haya podido valorar y también utilice un poquito y aprender también, porque todos aprendemos algo cada día y comprometerse ya para una siguiente ocasión y seguir aprendiendo un poco del mundo bursátil, ¿te parece? Perfecto. Cuando quieras, Mariel, a todo el equipo del canal, les cuento, les extraño, ya estaremos de vuelta. En breve, ¿verdad? Y no hubo que pase este tema de COVID y bueno, ya volver de vuelta a mis casas. Totalmente. Están, un gran abrazo y nos vemos pronto. Dale, mi querido, que estén bien. Chau, la bienvenida. Excelente, muchas gracias. De esta forma nos despedimos y llegamos al final de Información y Análisis y será hasta mañana con mucha más noticia, mucha más información. Como siempre, aquí en las pantallas de Cinco Días TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!